muy buenas tardes aquí nos encontramos con mi amigo de toda la vida de la infancia de los pleitos de chamaco de todo con alejandro leesma bueno tú no eres el bueno al que agarraba yo a tu hermano es cuate también así es el que agarraba pedra era tu hermano yo te acuerdas él sí se acuerda no allá lo miro con alemán escuela me dice te acuerdas cada vez que te acuerdas y me acuerdo y si me acuerdo una vez le quedé la cabeza con una piedra de este miren pues aquí está alejandro es el es el que se aventó esta chulada de cuadro esta chulada imagen del del huico y yo le quiero preguntar alejandro por qué me llegaste con el cuadro no sé por qué no me nació me nació fue fue algo algo que no que no fue planeado pero no te dedicas a esto no me dedico a eso o sea he hecho trabajos de diseño gráfico y todo eso pero dedicarme a esto para hacerlo para venta y todo eso no él tiene una empresa de cerrajería de cerrajería es a lo que se dedica a él pero le sabe a todo esto y le nació cuando falleció el huico le nació pues hacernos hacernos esta imagen este cuadro y me lo regaló y por mucho han estado preguntando y diciendo que quieren uno por eso yo te hablé para qué pues no sé ahorita ya me comentaste algunos pero quiero que tú lo platiques ahí de cómo lo puedes mandar no puedes hacerlo y mandar así con con ti con ti marco así como es así como está así como está así como está nada más que te tienen que mandar las fotos de preferencia que esté así de la diadito de la cabeza me facilitaría mucho me facilitaría mucho que la imagen de la persona que quieren que quieren hacer para el digitalizado este que esté con la cabeza la diada y que tenga o sea buena calidad la imagen si es digital pues mejor no así es y el precio como lo darías tú pues mire en cuestión en cuestión de precio yo más o menos un aproximado yo creo que sería unos 600 pesos así todo completo todo completo yo estaba comentando con el cuate que yo no me quiero beneficiar de esto fíjense me gustaría me gustaría que eso fuera como parte como donación ahora para lo del día del niño a los niños del día del niño que fuera beneficiario para para ellos o sea no lo estás no lo va a hacer por por negocio porque como le digo él tiene una empresa de cerrajería a eso se dedica se dedica a abrir puertas y no es ratero entonces él dice que los que los cuadros que ustedes le manden hacer que ese dinero lo va a lo va a donar o el o entre todos podemos hacer pues algo para los niños ahora el día del 30 de abril no es lo que está queriendo decir alejando entonces pues la neta que doblemente bendición doblemente bendición estudiante las aves y yo te agradezco mucho que porque te has acordado con nosotros pues de hecho todo el tiempo te acordamos porque siempre hemos estado en contacto pero pues ahora con lo con esto que hiciste por el huico la neta que me respeto me respeto y quedó bien pero bien chingón entonces ustedes ya saben si ustedes quieren una una imagen un cuadro así como este que hizo alejandro danos tu número alejandro si mire mi número es el 637-376-1656 con alejandro ledesma entonces él es lo que él no es no va a hacer estos cuadros no se lo va a hacer por negocio se los va a hacer de aquí al 30 de abril pues lo que junte con los cuadros pues va a ser para los niños para los niños pues los niños más necesitados para los niños de acá en realidad pues el que quiera apoyar no el que quiera apoyar los cuadros de estos llevan su tiempo de trabajo ojalá no ojalá que sí podamos que salgan pedidos y se puedan realizar todos y pues ya serían el trato directamente contigo así es no pues ahí está muchísimas gracias y para todos los que quieran que tengan un familiar o un ser querido que lo quieran tener así calado a la imagen de nuestro señor padre pues ahí está ahí está alejandro se lo va a aventar y aparte pues lo que lo que va a generar esto pues él lo va a utilizar para para el día del 30 de abril el día de los niños así es ahí está nos despedimos saludos saludos y bendiciones muchísimas gracias gracias